Abre el diputado Diego Figueroa. ¿Estoy silenciado? ¿Estoy...? Está raro, diputado. Bien. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Principalmente quiero hablar sobre exagruptos y previo a ello invitar a todos los funcionarios que defienden en este léxico, lenguaje inclusivo en sus redes sociales y que pregonan con las ideas, pero que no practican ni con la palabra ni justamente con la escritura, a que hablen durante el transcurso de esta y las demás sesiones en ese lenguaje inclusivo de manera sostenida y sin caer en el patriarcado de la letra O. Por un proyecto de ley al que escuetamente hice mención hace un momento, fui hostigado por muchos miembros del Frente Gobernante, con justamente deformaciones del idioma que claramente no recuerdo cómo pronunciarlos, así que la verdad no me voy a hacer referencia a ella, cuando le cambian las letras a los fines de las palabras que termina tornando un idioma inentendible. Pero más allá de esto, y lo que me llama poderosamente la atención, es que la tienen de maestra Ciruela, la vicepresidenta multiprocesada de la Nación. En esta misma cámara, usando los mismos instrumentos técnicos con los cuales estamos transmitiendo esta sesión, y en donde honrosamente, progresistamente, se habla de la ley Micael, de la capacitación en temas de género, también fue utilizada esta cámara para hablar del lawfare, hablar durante dos jornadas sobre un libro que hablaba mal del expresidente Macri, y eso denota justamente cómo usan al Estado para adoctrinar, apelando a su ya sentada autocracia, por lo que estamos viendo en el transcurso de esta sesión, y vislumbrando cómo aquellos y aquellas dueños y dueñas de la verdad de los derechos humanos y de la defensa absoluta de las minorías, no son más que autoritarios funcionarios que pretenden dominar con imposiciones y que los exacerba las opiniones diferentes. Eso es lo que desnuda su intolerancia. Así, con mucho respeto y humildad, mencionar que el que tiene la lapicera a nivel nacional, y que a momentos de la sesión próxima pasada, mientras nosotros acá ahí buscábamos maliciosamente echar a un miembro de este cuerpo con supuesto exabrupto, que más de exabrupto tenía muchas certezas que con posterioridad logramos avizorar de primera mano, el presidente de la nación tenía su acto de xenofobia más detestable que se le haya escuchado y tuvo algo. ¿Se acuerdan cuando Dualde lo trató de Grogui y terminó teniendo una de las cosas más resonantes en estos últimos días fue hablar del síndrome del alcahuete? Ergo, el síndrome de aquel que le dice a su interlocutor aquello que se quiere escuchar. Y así desembarcamos en los barcos argentinos llegando desde Europa, los brasileros saliendo de la selva, los indios mexicanos bailando el hula hula. Sí, a esos mexicanos que mientras López Obrador oficiaba del remitente del mensaje les dijo el presidente de la nación que saltarse la fila en el proceso de la vacunación argentina no era un delito. Ese mismo presidente de la nación que osa ser profesor de derecho en la UBA. Pero es esta idea de que el otro está mal. Está mal la oposición, está mal el sistema de salud, porque los médicos se relajan. Y eso no fue un furcio, ese mensaje estaba pregrabado. Sabía lo que decía y quería decirlo. No es real que lo malinterpretó la oposición. No es real que los medios de comunicación lo sacaron de contexto. No, señores. Ese mensaje estaba pregrabado y sabía bien lo que estaba diciendo cuando les dijo el personal de salud que se estaban relajando en la lucha de la pandemia. estaba mal Vicentín los ciudadanos argentinos presos en sus casas de los motochorros y de los presos que liberaron. Están mal los terratenientes que osan tener una propiedad y deben ser usurpados. hasta lo hacen en proyectos como el caso de Avellaneda. Están mal los monotributistas que hay que cobrarle una doble imposición retroactiva. Pero cuando la ebullición de la sociedad sale a la luz se dan vuelta y ahora tiran mejoras para los monotributistas. Están mal los comerciantes, los dueños de bares y de gimnasios que quieren trabajar en pandemia. Siguen estando mal los chicos que quieren volver a la escuela. Siete banderazos están mal. Pero para seguir con los errados y retomo y así quiero recordar derrapes terribles como la de la mentora CFK en Harvard cuando analizó una pregunta sobre los datos del INDEC y la pobreza argumentando que eso se lo dejen a los chicos de la matanza. O cuando el presidente maltrató como bien lo dije recién al personal médico que estaba ocupado en otras cuestiones cuando manifestó que había un sistema sanitario relajado. O cuando nos comparó con Suecia en el manejo de la pandemia hoy último según el informe de Bloomberg. o cuando aquel otrora Fernández del Aníbal decía que los índices de pobreza en la Argentina eran inferiores a los de Alemania. No nos olvidemos de esos furcios. ¿Cómo se habrán disparado los pobres? En la Argentina ya tenemos casi el 50% de nuestra población en esas circunstancias. Y esto reitero con mucha humildad y con mucho respeto decir que el problema de la estupidez a veces no es decirlo sino son africanos o violentes. ¿Recuerdan cuando cuando dispreció a los chicos con discapacidades diferentes por no entender el problema de la pandemia? ¿Eso es inclusión? Cuando dijo que en Bolivia por fin gobernaba un presidente parecido a los bolivianos. ¿Eso no es xenofobia? ¿Eso no es discriminación? ¿Eso no te sale del alma? ¿Se recuerda cuando el estafador conejo Bugs Bunny así lo llamó delante de Pepe Mujica? Se peleó en esa misma charla con el Pato Lucas con el Gallo Claudio quedan disputas de un tonto contra un vivo nuestro presidente de la nación peleándose con los dibujitos animados. También dijo que es mentira que el mérito nos hace crecer. ¿Se recuerdan cuando dijo que una bebida caliente mataba el virus? Hablo de John Sunday Biden y su lucha progresista sindical contra Jeff Bezos y Amazon. Bombardeó el Mercosur. No compró ninguna vacuna americana ni la de Spicer ni la de Moderna ni la de Johnson o no Johnson pero la cuestión de la vacuna no estaba ideologizada. ¿Qué le pasa a la Argentina? ¿Qué le pasa a la Argentina con su política exterior? Y el tema central no es si el presidente en su individualidad se degrada a sí mismo. El tema es que nos expone a nosotros con los otros. nos retrasa intelectualmente a discusiones del siglo XXI usando la ironía para quedar como unos xenófobos trocloditas que discutimos temas de antaño. En esta cámara este país se ve se ha avanzado enormemente en el reconocimiento de los derechos de las minorías. Y en esas minorías estaban las mujeres hoy de igual a igual la condición sexual hoy sin distinciones la edad hoy la transversalidad y digo que la primera magistratura se da el lujo de querer quedar bien con un europeo haciéndose la amante de los reinos no sé será que es cuestión que querrá volvernos al viejo 12 de octubre pero lo grave de esto es que detrás de la TV de la pantalla de los tablets de un celular mismo hay un pibe un niño una niña un adolescente que ve que está bien decirle bolita al amigo en la escuela que es de Té Morena hay un pibe que cree que está bien burlarse del otro que tiene alguna capacidad diferente hay que creer que está bien el bullying que está bien el acoso ese mensaje que baja del presidente de la nación es el de la inclusión de la que tanto pregonamos pregunto ¿cómo queda todo el esfuerzo que se hace del organismo como este de la misma cámara de diputados de la provincia de Catamarca con las cuestiones y las tremendas luchas de género si no somos capaces de reprochar esas conductas detestables del presidente de la nación miren la ironía es ilimitada pero la vulgaridad es infinita pero se peleó con Piñera con Lenin Moreno se peleó con la calle POU ni Caragua ni hablar como lo acabamos de decir en el proyecto de declaración de repudio cuando no se votó se omitió votar por reprochar la detención de opositores políticos otra vez quiero decir lo siguiente y ya para finalizar con todo esto no dejo de reafirmar mi vocación de respeto a la libertad de expresión pero creo que mal se confunde el sexismo el género y la violencia con la imposición de una forma de hablar eso daña profundamente el derecho a aprender y elegir y los lenguajes no se imponen son una naturalidad de la sociedad se comparten o no se comparten por favor si quieren incluir si quieren educar abran las escuelas permitan que nuestros niños vuelvan a las clases se interrelacionen y aprendan necesitamos una Argentina educada y no adoctrinada muchas gracias señor presidente y no ¡Gracias!